En el último programa extra de verano de esta temporada hemos querido tener en la sección de mascotas porque hemos continuado con nuestra sección de mascotas al presidente de Faunasol que nos va a contar una historia que a lo mejor podemos encontrar también un final feliz o saber qué le ha sucedido porque podemos barajar diferentes hipótesis. Está con nosotros, como digo, el presidente de Faunasol, José Antonio Llamas. Buenas noches porque se ve por la noche. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángela. Nada, decirte primero que gracias por acoger a este perrito que vamos a presentar en el programa que fue abandonado o fue encontrado en una farola. Muy domesticado, limpio, con un collar de Mickey Mouse que hace pensar que estaba bien cuidado y no queremos pensar que ha sido abandonado. Pues no quisiera pensar que ha sido abandonado pero vamos, todo apunta de que sí, ese es el collar que le ha roto de estar jugando pero bueno, lo voy a conservar el collar. Y como te digo, todo apunta de que sí ha podido ser abandonado puesto que el perro tiene una educación y tiene muchas horas de trabajo encima y es una nobleza tremenda y bueno, es un caso, a mí por lo menos me sorprendió. Bueno, pues unos amigos que salen a disfrutar de las noches de verano y se encuentran a esta mascota en la calle. Dando ejemplo, uno de ellos se lo lleva a su casa y a los pocos días se pone en contacto con Faunasol porque no puede seguir cuidando de la mascota pero se moriría si tuviese que dejarlo de nuevo en una farola. Claro, es lo que el chico me decía, que él no lo podía dejar en la farola pero que por otra parte se tenía que ir, eso fue en la madrugada del viernes, el sábado se iba a ir de viaje y claro me decía, pero es que no lo pudo volver a dejar en la farola, digo, no hombre, no, de ninguna de las maneras, vamos a ver si tiene chi, lo vamos a llevar al veterinario, en fin, lo hicimos todo, no tiene chi, no hemos podido localizar al dueño y bueno, él, como te digo, marchaba de viaje, digo, pues trámelo aquí a la tienda y aquí lo tenemos. Y la verdad que es una maravilla de animales, es una maravilla, una maravilla de animales. A veces, en algunas ocasiones son abandonados pero en otras ocasiones también tenemos, gracias al proyecto AMAR, ambulancias para mascotas, pero no todo el mundo lo sabe y no es la primera vez que alguna persona mayor se ha encontrado mal y ha sujetado a su mascota a una farola, ha venido al servicio de emergencias a llevarse a esa persona y la mascota se ha quedado ahí. ¿Barajamos también esa posibilidad? Pues hombre, ojalá, ojalá y sea por eso, ¿no? De que no han podido atenderla por cualquier enfermedad. Porque un animal tan cuidado, tan domesticado, difícilmente se abandona de la noche a la mañana. Eso pienso yo, ¿no? Y lo hablo con amigos, lo hablamos con compañeros ahí en la protectora y comentamos eso, ¿no? De que también cabe la posibilidad que se hayan podido ir de vacaciones, que el hotel donde van no quieran mascotas, no acepten mascotas, pero claro, luego vuelven de vacaciones y ya no tienen la mascota porque la han abandonado. Entonces, no sé, a mí me tiene... Despistado, queremos saber, queremos saber la historia de este maravilloso perro con collar azul de Mickey Mouse. Vamos a dar pistas porque, claro, la persona que es dueña de este perro, que vamos a ir viendo también fotografías, también tiene vecinos, tiene familia. No sé si podemos entregarle de nuevo a su dueño en caso de que sea un animal perdido y de no ser así, ¿buscamos a alguien que lo adopte? Pues, hombre, lo suyo sería encontrar a la familia, ¿no? Encontrarla pues porque... y saber qué ha pasado, ¿no? Porque, oye, lo mismo nosotros barajamos el que la hayan abandonado y por detrás hay otro problema, ¿no? Y, bueno, queremos saber, queremos saber qué ha pasado y, bueno, que no lo quieren no pasa nada. No lo quedaremos en la protectora hasta que venga una familia buena que lo quiera y, si no, pues seguirá a mi lado. Oye... Eso seguirá a mi lado. Hay rumores que Faunasol está creciendo en socios, ¿eso es cierto? La gente quiere saber de vosotros, si quieren colaborar, cada vez hay más personas interesadas, ¿eso es verdad? Sí, la verdad que sí. Nos están llamando mucha gente, hay muchos que se están haciendo voluntarios también, eso es importante, de cara al proyecto que tenemos con respecto al refugio y, bueno, esperar a que nuestros dirigentes, los que mandan en nuestro pueblo, nos den el refugio o nos digan algo porque todavía seguimos sin saber nada. Pero, bueno, yo lo sigo esperando. Esperaremos a ver qué nos... ¿Se puede ser más bueno? Buenísimo, buenísimo, buenísimo y súper noble, le miré el pelaje, el pelaje era una maravilla, la boca... Se ve un perro joven también, ¿es posible que se haya regalado? Bueno, como tiene la boca, es verdad, qué perfecto. Si te fijas, en esa parte de la muela no la he echado todavía y es así. Yo duro mucho que se haga regalado. Por la fecha que tiene... Sí, coincide con Navidad, ¿no? Coincide con Navidad, coincide con Navidad porque han pasado solo siete meses de Navidad aquí y es más o menos el tiempo que tiene el animal. Y entonces es una pena, es una pena porque hemos estado cada martes en el programa, en Adopta a tu Mascota, en Contigo, recordándole cada martes a la gente que no abandone, que por favor no abandone, menos en las fechas que van a entrar de verano. Pero, bueno, hay que seguir, hay que seguir diciéndolo y hay que seguir concienciando a la gente. Es difícil, pero bueno. Bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer. No abandonen porque siempre hay alguien dispuesto a adoptar y hacer feliz a estos seres que nos devuelven mucho más de lo que nosotros les damos. Qué bueno, de verdad me lo decías por teléfono que es una preciosidad de animal y es verdad. Bueno, recordamos la hora para sacar a las mascotas, para que no se quemen en el asfalto, para que la gente lo tenga en cuenta, por favor, por favor. Sí, pues a primera hora de la mañana, antes de que empiece a caer bien el sol o a última hora, a partir de las ocho de la tarde, desde las ocho de la tarde ya se puede pasear bien. De la otra manera es que si ya nos cuesta a nosotros trabajo andar, pues imagínate a ellos y sobre todo los manicos que se les ponen, en fin, con la fresca, como se dice. Y con mucha agua. Oye, me ha llamado la atención el bebedero que llevas. Sí, porque lo saco mucho a pasear y claro, no podéis con un cacharro grande físico y entonces lo que tengo es este bebedero, que lo pliega, impermeable y es de bolsillo, que es una maravilla. Oye, pues siempre lleva su agua, siempre lleva su agua. Muy bien. Y bueno, pues ya te digo, Ángela, vamos a ver qué pasa con Firulay, con Firu. Sí, ese es el nombre de los chicos que lo adoptaron en primer momento, le han puesto Firulay y se ha quedado con Firu. Sí, sí, me dijeron que era el nombre que se le determina a los perros, así que no tienen nombre, ¿no? Llamarlo Firulay, perro Firulay. Pues bueno, pues este es un perro Firulay. Un perro Firulay. Bueno, Firulay, seguro, seguro, seguro que encuentras dueño pronto y vamos a saber tu historia, ¿eh? Hacemos un llamamiento, por favor, si quieren contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook y contarnos qué ha sido de Firulay y si alguien lo quiere adoptar. Muchas gracias y felices vacaciones. Igualmente para vosotros también, muchas gracias. Gracias. Gracias.